¡Muy buenas familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Espero que estéis pasando una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de la hora en que me estéis viendo y, por supuesto, como siempre digo, ¡claro que sí! Dependiendo del lugar en el que me estéis viendo. Aquí ahora mismo son las 8 y 22 hora española del día 16 del 4 del 24. ¿Vale? Vamos a ver a día de hoy cómo están las energías de esa persona por la que sientes o por la que sentías y que, oye, qué sé yo, a día de hoy pues hay un contacto cero, un distanciamiento, un bloqueo, una torre de cojones, un enfado, un malentendido, un divorcio, una separación, os habéis dado un tiempo, no sabéis qué es lo que va a pasar con el perro, quién se lo va a quedar de los dos, ¿vale? No sabemos nada de nada. Pues con lo cual, a día de hoy, vamos a estar viendo las energías que se están moviendo sobre esta persona. Recordad que esto puede ser energía espejito. Lo que está sintiendo tu persona de interés hacia ti, hacia la conexión hacia ti, puede ser recíproco. Lo puedes estar sintiendo tú, ¿vale? Y un poquito viceversa. Son lecturas muy, muy generales, enfocadas a una gran mayoría de público, ¿vale? No es una lectura personal. Son lecturas para todas las personas, todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos. Elementos de tierra, de aire, de fuego y de agua. Que tu signo o el de tu persona de interés no aparezca en la lectura no quiere decir que esa lectura no vaya a resonarte, ni mucho menos, ¿vale? Habrá días que resonará 100%, habrá días que nada de nada y habrá días, pues que, oye, qué sé yo, una parte de lo que las cartas que son tremendamente chivatillas nos quieran decir. Por supuesto, son lecturas atemporales. Que yo diga el día de la fecha a día de hoy no quiere decir que esta lectura, cuando llegue mañana, esté caducada. No, ¿vale? Las podéis ver en el momento en que vosotros queráis. El momento en que lleguéis a ver este vídeo será el momento en que haya un mensaje para vosotros, ni más ni menos. Así que yo te invito a que te quedes a ver el vídeo, ¿vale? Porque seguramente un mensaje te vaya a resonar. Y no se trata de coger y forzar, no, no, no. Coge simplemente lo que sea para ti y lo que no, déjalo ir. Porque a otra persona, sea de la edad, del género, del signo o del elemento que sea, le puede servir. No hay que meter, no hay que encajar en donde una pieza no puede encajar. Simplemente tenéis que adaptar la situación, ¿vale? Lo que las cartas nos quieran decir a vuestra situación actual. Pero nunca forzar. Si veis que no, dejad. No intentéis ahí encajar por muchas vueltas que le deis, porque no, ¿vale? No. Son lecturas generales. Hay que entender esto. Lo que salgan las cartas no es una sentencia escrita en piedra. No es algo que se vaya a cumplir sí o sí. Porque lo digo yo, lo dice el puto Xavi o porque lo dicen las cartas. No, ni mucho menos. Simplemente es una guía, ¿vale? Vosotros vais a decidir. Vosotros tenéis capacidad de libre albedrío. Ni más ni menos. Y como siempre digo, lo importante no son los signos. Es un extra que yo doy. Para que conozcáis un poquito las cartas. Lo importante, sin más dilación, es la historia que se está desarrollando con el tarot, con las cartas. Y por supuesto, no es una película, no es una serie correlativa, no son lecturas correlativas. Yo cada día me siento en esta putasía. Nunca sé a quién cojones voy a estar leyendo. Vamos a ver qué energías se están moviendo hoy. No cruces piernas, no cruces brazos, no cruces dedos, ¿vale? Piensa en tu persona de interés. No tengas malos pensamientos. Si no voy a canalizar la mierda que estás pensando tú también a través de las cartas. Y tu persona de interés pues también va a estar canalizando esa propia mierda. Simplemente relájate, déjate fluir. Piensa en tu persona de interés. Ponla en tu cabecita, ¿vale? Ponte una fotografía en físico, en digital, lo que tú necesites y quieras. Mazo humano. Hoy he escogido el mazo del zodíaco. Vamos a mezclar, vamos a cortar y a ver cómo esta cebolla, el cebolla este de turno, pues percibe la conexión contigo a día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahí hay un puto contacto. Hacer un bloqueo, un distanciamiento. Que ya puede ser tanto geográfico como bien emocional. Va a ser una tirada muy, muy rápida y no me voy a entretener mucho, ¿vale? Venga, al lío. Vamos a mezclar y a cortar. ¿Cómo está tu persona de interés? Es que siente que hará, ¿vale? ¿Cómo está recibiendo la conexión a día de hoy? Venga, salto una. Voy a cortar y en tal cual y la voy a recoger. A ver cómo está esta cebolla. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vale? Aquí tenemos una energía del elemento de tierra, una energía del elemento de agua, fíjate tú, y una energía del elemento de fuego. Tenemos tres elementos. Por una parte, tenemos un elemento de agua, un piscis muy marcado. Un piscis, ¿vale? Aunque no necesariamente, también pudiese ser pues un escorpio o bien un cáncer, pero un piscis muy marcado, con la energía de la sacerdotisa. Una persona que, bueno, que claramente te está viendo de una manera muy sabia, muy fuerte, muy empoderada, como que sabes lo que estás haciendo, muy inteligente. Podríamos decir que le estás dando una gran lección de vida, algo estás haciendo que esta persona se come mucho la cabeza y, en cierto modo, podríamos estar incluso diciendo que eres como su muso o su musa. Una persona que, bueno, muy, muy inteligente. Esta persona tiene muchas emociones a día de hoy por ti y te piensa muy mucho, sobre todo por la noche, ¿vale? Durante el día también, pero por la noche muchísimo. Luego tenemos un Tauro, un Virgo, un Capricornio, muy marcado un Capri y un Virgo, con el 9 de Oros. Una persona que te está viendo totalmente abundante en todos los sentidos y muy, muy en paz contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Una persona que, bueno, está percibiendo que tú estás muy tranquilo o muy tranquila. Si aquí hay, atentos, un distanciamiento, un contacto cero o un bloqueo, a mí me dicen las cartas que esto lo has provocado tú a día de hoy. Quizá con anterioridad lo hizo tu persona de interés, pero a día de hoy esto lo has provocado tú y tú no te estás moviendo de donde estás. Tú tienes las cosas muy, muy claras. Sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres. Tienes las emociones muy, muy controladas. A día de hoy no estás haciendo ni un puto paso para buscar a esta persona. Y esta persona es lo que está percibiendo. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo cojones has hecho tú este cambio? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha provocado esta transformación, este cambio? Llámalo como quieras, en ti. Esto es lo que estás percibiendo a día de hoy sobre ti, tu persona de interés. A día de hoy te lo querría dar todo, ¿vale? Querría una oportunidad contigo, pero no sabe qué hacer porque todo esto le... ¿Vale? Esta transformación que tú has hecho, mientras que tú estás en paz y tranquilo o tranquila en tu zona, en tu zona de confort o simplemente en tu zona, a esta persona esto le desequilibra con la templanza. Energía de Sagitario, pero no necesariamente. También pudiese ser, pues, un Leo o bien un Aries, pero muy fuerte un Sagitario. ¿Vale, chicos? Venga. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Va. Así, de manera muy, muy rápida. Abrimos lectura con la Carta de la Luna. Un Cáncer, muy marcado, o bien un Piscis. También pudiese ser un Escorpio, pero muy marcado un Cáncer. ¿Vale? Una persona que está muy intranquila, que tiene muchos miedos, muchas inseguridades, ya no solamente a nivel emocional, porque esta persona te piensa muchísimo, te extraña, te echan falta. Es ahora cuando echan falta tu energía. Lo digo siempre. Si tú le comes el culo a una persona, esa persona acabará por agobiarse, por, qué sé yo, por pensar que siempre te tiene ahí y aburrirse de ti. ¿Vale? Porque te tiene ahí y puede hacer contigo lo que quiera. ¿Vale? Aquí vendría entrando ya, pues, una manipulación por parte de tu persona de interés hacia ti. Pero cuando tú a esta persona la dejas hacer su vida, tú haces la tuya, cada uno por separado, ¿vale? Es cuando esta persona quizá se pregunte, sacerdotisa, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando que esta persona ha cambiado? Ya no es la persona dulce que siempre me iba detrás, me comía el culo esto y lo otro. No, ha cambiado. Es ahora cuando esta persona, es ahora cuando estoy echando en falta a la otra parte, es decir, tu persona de interés, los papeles invierten, ahora te está echando en falta a ti, no sabe qué cojones ha pasado contigo, te piensa, te extraña, sobre todo por la noche, en algunas ocasiones te ha llorado, ¿vale? Te echa de menos. Pues cómprate un perro. Si ya lo tienes, cómprate otro. Y esto es un poquito lo que estoy viendo a día de hoy, ¿vale? Una persona que se siente insegura, que tiene muchos miedos, que oculta algo, que no deja ver sus emociones, que las tiene muy arraigadas hacia adentro y no las deja salir, pues por miedos, inseguridades, falta de expresión emotiva, por muchas cosas, ¿vale? Pero lo importante es que aquí, a día de hoy, te está echando de menos, te extraña. Vale, en el centro de la lectura, caballero de oros, vale, caballerito de oros, esta persona lo que quiere es venir, venir y ofrecerte algo, una estabilidad. Tiene prisa por venir. El caballo indica rapidez, pero claro, los oros también indican lentitud, porque los pentáculos, ¿vale? Los oros son monedas, las monedas pesan, ¿vale? Querría venir, sí, querría venir un poquito rapidito. Dos de oros, compartir de igual a igual, es ahora cuando esta persona, pues lo que querría es darte esa estabilidad que seguramente tú demandaste anteriormente y a día de hoy, pues esta persona no te ha dado, no te ha dado, te has cansado, te has empoderado y hasta luego si cocodrilo, si te he visto, no me acuerdo. Y esta persona, pues es ahora cuando empieza a recapitular, a pensar, a comprender qué es lo que ha podido pasar, contacto, cero distanciamiento, ¿vale? Alejamiento, nada de proxemia y lo que quiere, pues es eso, proxemia, un cara a cara, hablar y, bueno, ofrecerte lo que en su momento tú le ofreciste, pero esta persona, pues por miedos, por inseguridades, porque estamos viendo que es una persona tremendamente insegura, no te ofreció, seguramente esta persona, pues pasó una mala racha anteriormente con una expareja y tú estás pagando los platos rotos, no porque seas tú, porque si fuera otra persona pasaría exactamente lo mismo. Un seis de copas. Mira, aquí lo que estoy viendo, y esto es muy, muy importante, creo que la gráfica, la imagen habla un poquito por sí sola, pero yo te la voy a explicar. Mira, aquí estamos viendo una persona que ahora sí te quiere ofrecer esa estabilidad. Tenemos un ser de copas. Obviamente, ese seis de copas está hablando, está hablando de una persona que siente por ti, que quiere estar contigo, que te quiere ofrecer una estabilidad, es una persona que esos sentimientos te los quiere ofrecer a ti, pero aquí hay una inmadurez emocional por parte de tu persona de interés bastante gorda, ¿eh? Fíjate que aquí tenemos un personaje que es más mayor que el otro. Esta persona, a nivel emocional, es muy inmadura. Tú, seguramente, pues, seas un poquito más mayor que tu persona de interés, o viceversa, me da igual, pero aquí uno de los dos, y yo percibo que es tu persona de interés, pues es más inmadura a nivel emocional. Es una persona que le cuesta abrirse, mientras que tú eres una persona que, yo qué sé, que sabes lo que quieres, lo tienes muy claro, y se lo has dicho, y eres, y le has hecho sentir, pues, lo que tú eres, esta persona es más fría, es más calculadora, más fría, más esquemática, más cuadriculada, y le cuesta mucho abrirse. Y esto, ¿vale? Este caballerito de oros que he estado viendo por aquí, seguramente venga porque o hace algo, genera un movimiento, o te pierde si no te ha perdido ya. Esta persona claramente está pensando que o te pierde si no se mueve o te ha perdido ya. Pero, claro, aquí hay una inmadurez por parte de tu persona de interés, ¿vale? Si tú quieres estar con esta persona, yo no digo que, al final, pues, no la ayudes a crecer de manera emocional, que eso está muy bien. Una relación es cosa de dos, señores, de dos, ¿vale? Mirad, una relación no es ni dar ni recibir, es sentir a partes iguales, ¿vale? Un 50-50, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que esta persona, pues, no siente, o más bien, no sentía de la misma manera que sentías tú. Claro, si uno de los dos, ya seas tú o tu persona de interés, me da igual, me la pela, no sentís por igual, aquí hay un desbalance enorme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, como no vibra en la misma consonancia que tú, ¿vale? No vibra en la misma línea, pues, llega un momento que tú te cansas y te apartas. Ahora, esta persona, aun teniendo ese desbalance emocional, va a intentar vibrar. Lo digo, ¿vale? Lo digo siempre. Podemos ayudar, pero no tenemos por qué cargar con los problemas de los demás. Cada uno tiene su propia mochila y es muy, muy importante que eso lo llegáis a entender, chicos. Paje de espadas. Bien, aquí tenemos una persona que claramente te está espiando. El paje es, pues, como un poquito el espía y me vuelve a hablar de la inmadurez, ¿vale? Los pajes son bastante inmaduros. Tu persona de interés es bastante inmadura, más infantil. Aquí, pues, seguramente haya diferencias de edad y, como te he dicho, una diferencia emocional enorme, porque tú te sabes dar tu valor, tú te sabes querer. Tienes mucho más amor propio que esta persona. Esta persona, pues, seguramente ni le gusta su físico, aunque tú lo veas o la veas bonito o bonita, a esta persona ni le gusta su físico, ni le gusta la vida que lleva, ni le gusta la manera que es. Y todo eso lo intenta disfrazar. Pero bueno, digo lo intenta disfrazar porque debajo de toda esa coraza hay una persona que siente, hay una persona que tiene corazoncito, joder, su corazoncito, no es de piedra. Pero sí que hay cierta inmadurez, ¿vale? Según lo que tú le vayas a decir a esta persona cuando venga, porque esta persona va a venir a hacerte un ofrecimiento emocional, un ofrecimiento sentimental, pues se va a estar con la espada levantada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque seguramente tú le vayas a echar varias cosas en cara. El porque se ha alejado, el porque ha actuado de esta manera, ¿vale? Vosotros sabréis. Cada uno, pues, tiene una situación totalmente distinta a día de hoy con su persona de interés. Posiblemente similar, ¿vale? Pero totalmente distinta. Bien. Bastos. Caballerito de bastos. Seis de bastos. A esta persona le gustas muy, muy, mucho. Y lo que querría, pues, es, mira, aquí hay... Mira, es claramente, esta persona lo que quiere es hablar contigo, ¿vale? Pero es que sabe que le vas a echar varias cosas en cara, porque el comportamiento que haya podido tener, que ya veremos luego por qué, por qué este distanciamiento, por qué este extrañarte, este contacto cero, pues, hostia, mmm... Aquí estoy viendo una persona que le encantaría hablar contigo, pero... Que está a la defensiva a día de hoy. Está a la defensiva. Yo te diría que si no tienes a esta persona bloqueada, o esta persona no te tiene bloqueado, bloqueada a ti, ¿vale? Os veis, yo qué sé, en redes sociales, pero aquí nadie dice nada. O la comunicación es muy mala, o simplemente nula. Nadie habla uno con el otro. Pero ahí estáis, viendo, pues, lo que uno publica y demás, en caso de que no os tengáis bloqueados. Esta persona, luego, pues, tiene un 4 de bastos. Esta persona lo que quiere es construir contigo. Esta persona lo que querría es tener una unión contigo, ¿vale? De ahí ese ofrecimiento. Lo que querría es tener una estabilidad y construir, poner unos cimientos sobre un hogar. Esta persona quiere estar contigo. Esta persona quiere una convivencia contigo, me están diciendo las cartas, ¿vale? Aquí tenemos un 4 de bastos. Una comunicación, un inicio de algo, algo sólido y fuerte. ¿Vale? Básicamente, construir contigo. ¿Problema qué le veo? Bueno, pues, que hay muchas personas que se han metido en medio. Hay muchas personas que se han metido en medio. Pues, igual, unos le han dicho que no te vale la pena, por diferencia de edad, porque aquí uno de los dos es más mayor que el otro. Aparte de esa inmadurez emocional que estoy viendo por parte de tu persona de interés, ¿vale? Y aquí estoy viendo amistades que unos le dicen que sí, otros le dicen que no. Tu persona de interés puede ser que tenga muchas responsabilidades con otras personas. Esto no te lo haya dicho, como he dicho antes, por miedo, por vergüenza, porque no se siente a gusto, no le gusta que descubras esto. Seguramente tu persona de interés sea una persona muy, muy fría, y te lo he dicho antes, que le cuesta mucho abrirse y expresarse todo lo contrario de ti, que a ti te ve como una persona inocente. ¡Ojo! Inocente, pero no gilipollas, que no es lo mismo, ¿eh? Vamos a ser claros aquí, claros como el agua. Vale. Mira. Yo te lo tengo que decir porque es lo que veo. Esta persona se está pensando muy, muy seriamente el tener una unión contigo, una convivencia. Está tomando decisiones y lo que quiere es esto, una convivencia contigo. Bien. Problema. ¿Por qué se frena? Porque tiene más responsabilidades. Seguramente haya personas a su cargo, se deja influir por terceras personas, ya sean de familia, de amistades, de lo que sea. Bien. Y sabe que, bueno, si hace eso, va a tener o cree esta persona que va a tener que dejar su vida anterior. A ver, sí, pero no. El que esta persona, mira, el que tu persona de interés deje sus juergas nocturnas, sus fiestas, sus mierdas, sus party, afterlives y todas estas cochinadas, por estar contigo no quiere decir, pues, que, ostras, que lo tenga que dejar todo, ¿no? No, tampoco es eso. Tú le puedes dar a tu persona de interés su propio espacio, ¿vale? Para que haga sus cosas y tú las tuyas. Una convivencia no es una limitación, es un compartir. Es decir, tú puedes compartir conmigo mi familia, mis hobbies, lo que sea. Y yo, pues, puedo ir. Si se puede, ¿vale? Habrá días que no, pero siempre que se pueda, tú eres mi pareja, queremos estar juntos, pues, qué sé yo. Las fiestas, las amistades, eso no, ese cambio no implica que se tenga que acabar tu vida anterior. No, simplemente que tu vida anterior la puedes compartir con la persona que quieres. Entonces, eso es una cosa que tu persona de interés, pues, tiene muy metida, muy arraigada en la cabeza. Y por eso no da el paso. Aparte de que seguramente, pues, haya personas que le estén mal aconsejando. Eso también. Caballerito de bastos. Nueve de copas y el loco. Bueno, pues, esta persona te va a venir a buscar, ¿vale? Esta persona ha tomado la decisión de, por impulso, venirte a buscar. Esto no me gusta. Lo de por impulso. Porque, como te he dicho antes, te ve muy cambiado o muy cambiada. O te viene a buscar y te dice lo que siente y lo que quiere. O te pierde. Si no, te ha perdido ya. Puede, puede... Esta persona está percibiendo que a día de hoy, pues, tú puedes tener otras opciones. Entonces, puedes tener más personas que están detrás de ti, interesados o interesadas en ti. Y por eso, por ese miedo, vendría a buscarte, ¿vale? Luego ya habría que ver si tú realmente quieres o no estar con esta persona. Si te vale la pena. Mira, es que todo está en la cabeza de esta persona, ¿vale? Es una persona que claramente se quiere comunicar contigo y quiere venir hacia ti a decirte lo que siente. Pero tiene muchos condicionamientos. Aquí tenemos un seis espadas. Una persona que está muy, muy condicionada por sus pensamientos. La mente le juega muy mal las pasadas, ¿vale? Tu persona de interés está en una disyuntiva. Está entre el corazón y lo que piensa, ¿vale? Pero sabe que si actúa con el corazón, la cosa va a llegar a buen puesto. Aquí tenemos la energía del sol, ¿vale? Aquí tenemos la carta del sol, la energía de Leo. Esta persona, pues, claramente sabe que puede estar bien contigo y con él o con ella misma, ¿vale? Si se abre, viene a pesar de todos esos pensamientos y condicionamientos que lleva arrastrando desde un pasado. Porque aquí seguramente me esté hablando de que esta persona lo ha pasado muy mal en relaciones pasadas. En donde ha sufrido, pues, de abandono, de traiciones. ¿Vale? Y a día de hoy se piensa que tú le vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le dices algo a esta persona que a esta persona le molesta o no sabe captar bien, empieza a crearse, pues, una masa de mierda en su cabeza que dice Uy, 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 me voy a alejar porque yo no quiero conflictos. Uy, 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 me está pasando lo mismo que me pasó en mis relaciones pasadas. Con lo cual, me alejo, ¿vale? Antes de que me abandonen, antes de que me dejen, dejo yo y me voy. Y luego, si acaso, cuando las aguas estén un poquito más calmadas y no tan bravas, pues, ya iré volviendo poquito a poquito. Es un poco lo que estoy viendo a día de hoy con tu persona de interés, ¿vale? Todos los malos pensamientos que tiene esta persona son condicionamientos y problemas de su pasado, que le da muchísimo al coco. Quiere un cambio, ¿vale? Claramente quiere que las cosas se muevan. Está esperando que tú des el primer paso. Las cartas dicen que no, que no tienes que ser tú. Yo no voy a obligar a nadie, no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Ya sois mayorcitos, ¿vale? Ya tenéis pelos, pues, en los huevos o en lo que no son los huevos. Cada uno sabe lo que tiene perfectamente que hacer. Pero aquí la rueda dice que no, que va a ser esta persona la que en breve os va a estar, pues, buscando. Aquí va a haber movimiento. Y esta persona viene a haceros un ofrecimiento. Energías que estamos viendo por aquí. Pues mira, Sagitario, Aries, Leo, Sagi. Capri, Tauro, Virgo, Géminis, Libra, Acuario y un Piercy, Fuertemente. Pues así está tu persona de interés a día de hoy. ¿Vale? De ahora me voy a ir directamente a los arcanos mayores a ver lo que... Venga. Dame un segundito, chicos, que guarde el mazo, ¿vale? Y directamente, arcanos mayores. Lo de siempre, no crucéis brazos, no crucéis piernas, pensad en vuestra persona de interés, malos pensamientos, cero, o al menos intentando. Y nada, vamos a mezclar y a cortar. ¿Qué acciones va a tomar esta cebolla en sí? Venga. 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 Vamos a cortar. Venga. Sin más dilación. Bueno, pues a día de hoy tu persona de interés se siente muy, muy sola. Diríamos que hay mucha gente que le ha dado del lado porque saben que el comportamiento que ha tenido por y para ti no ha sido muy... No ha sido el correcto. ¿Qué coño? No ha sido el correcto. ¿Vale? O bien a día de hoy quiere estar solo o sola, no quiere estar con nadie. Digamos que tu persona de interés lo que hace es ir de un punto A a un punto B. Trabajo, casa, casa, trabajo. Punto. Ya está. Nada más. Salidas las justas y necesarias. Entonces, es una persona que está intentando reajustar, ¿vale? Sus emociones, realmente lo que siente, sabe que tú le has tenido mucha, mucha paciencia y las acciones que va a tomar, pues mira, la de acercamiento. Aquí tenemos claramente el carro, energía de cáncer. Una persona que quiere que haya movimientos, que su vida no se quede estancada, que su vida se mueva y además se quiera estar acercando a ti. Te complemento lo que te he dicho antes. Es una persona que te va a estar buscando y te va a estar... Tú quizá no te lo esperas. Vale, vale. Igual sí, porque te lo estoy diciendo yo, pero fíjelo cuando esta persona venga, ¿vale? ¡Oh, oh! ¡Surprise! Y bueno, pues te va a estar buscando, ¿vale? Aquí tenemos una persona que te va a estar buscando, que obviamente quiere que las cosas se muevan, quiere que tú le busques, pero no, no, no. A ti te ve inteligente y fuerte. Podríamos estar diciendo que le has dado una gran lección de vida a esta persona, ¿vale? Esta persona te compara con otras relaciones que haya podido tener o simplemente está con alguien, ¿vale? Te ha cambiado por alguien. Aplícalo a tu situación. Una persona que es muy pasional, que siente mucha pasión por y hacia ti, en algunas ocasiones también esta persona ha soñado contigo, ha tenido sueños... Sueños húmedos conmigo, sí. O sea, contigo. Ha tenido sueños húmedos. Esta persona ha llegado incluso a tocarse pensando en ti. ¡Olé! ¡Olé lo que le provocas a tu persona de interés! ¡Guarrilla o guarrillo! Una persona que se ha quedado pues totalmente estancada porque siente mucho por ti y a día de hoy no te tiene. Una persona que puede tener ciertos vicios, ¿vale? Ciertos vicios que sabe que por culpa de esos vicios que tiene que estar cambiando la relación entre tú o él o ella, pues se ha quedado pillada, estancada. De momento ahí está, esperando a que las cosas se arreglen, se muevan, no se está moviendo de su zona de confort, quiere generar cambios como te he dicho, ¿vale? Increíblemente las cartas me van confirmando lo que te estoy diciendo. Yo te digo que todos los problemas que esta persona ha tenido eran pues por culpa de una expareja. Esta persona ya estaba con alguien, ¿vale? Ya tenía un compromiso con otro alguien. Igual habéis tenido... A ver, a ver, a ver, a ver... Posiblemente habéis tenido una relación a escondidas, ¿vale? Con vuestra persona de interés porque ya había alguien más. Igual se decidió por ese alguien más y, bueno, pues, oye, estas cosas pasan, ¿no? Pero a día de hoy lo importante es que se arrepiente muy mucho y lo que quieres oís vosotros. Ya te digo yo que a día de hoy está solo sola. Le encantaría ofreceros una estabilidad y tener un nuevo comienzo con vosotros, un nuevo inicio, ¿vale, chicos? Por vosotros me queda clarísimo que siente mucha pasión y mucha atracción y, bueno, ya os he dicho que en alguna ocasión, tiqui, tiqui, las cartas se pegan mucho, ¿vale? O sea, os ve como el complemento perfecto. Ya no solamente porque le gustáis mucho físicamente, sino a nivel interior. Porque vosotros le dais paz, porque vosotros le dais tranquilidad, porque vosotros, en cierto modo, aunque a esta persona le cueste, le ayudáis un poquito a sanar toda esta situación pasada de otras relaciones, ¿vale? Y además, pues, le ayudáis a abrirse un poquito emocionalmente. Recordad que aquí estamos viendo una persona que emocionalmente es mucho más inmadura que vosotros. Pero lo que quiere es salir de ese estancamiento y estar bien con vosotros. Aquí esta persona claramente tiene sentimientos con vosotros. Lo que pasa que o ha permitido que terceras personas se metieran en la conexión y mal aconsejaran, o simplemente, pues, esta persona ya estaba con alguien. Lo que sí que estoy viendo es que si estaba con alguien, esta persona va a tener que elegir, o con vosotros o con la otra persona. Porque lo que no puede ser es una relación liberal a tres. Que eso está muy bien, pero vosotros no estáis buscando eso. Y lo sé porque las cartas me lo están confirmando, ¿vale, chicos? Aquí hay que romper. Tiene que elegir o la vida que llevaba esta persona, que seguramente sea una vida muy promiscua, ¿vale? O haya una tercera persona con la que se tenga que romper, literalmente. O bien vosotros. Si lo que quiere que me lo marcan es una estabilidad, un compromiso, una unión, lo vuelvo a poner aquí, un ofrecimiento hacia vosotros, sabe perfectamente lo que tiene que hacer tu persona de interés, ¿vale? Muy ilusionada con vosotros. Aquí viene entrando una sanación de vuestra persona de interés, ¿vale? Y seguramente vais a estar recibiendo comunicación, comunicación de esta persona. Esta persona os va a proponer un encuentro. Esta persona os va a estar diciendo que quiere un nuevo inicio, una convivencia con vosotros. Os digo lo que he visto antes que lo complemento con lo de ahora. Porque me sale bastante similar. ¿Vale, chicos? Pues así está la energía a día de hoy sobre vuestra persona de interés, lo que piensa, lo que siente de vosotros, cómo está su vida en general y las acciones que va a tomar. Espero que os haya gustado la lectura. Y nada, que le deis like y activéis la campanita para futuras notificaciones, para poder seguir haciendo este tipo de vídeos siempre que se pueda porque últimamente no tengo mucho tiempo, mucho tiempo, la verdad. Y nada, nos vamos viendo por el canal, ¿vale? Un besazo y un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención y, por supuesto, hasta la próxima retransmisión. ¡Alicia! Nos vamos viendo por el canal. Guapa. Que yo sé que me escribes y no te contesto. No porque no quieras, sino por falta de tiempo. Pero te leo, ¿eh? Te prometo que te leo. Mi abuela favorita. ¡Hala! Y de hecho, pues hostia, es la única que me queda. Aunque sea tu nieto postizo. Chicos, feliz martes, ¿vale? Nos vamos viendo por el canal. Por favor, cuidaos muchísimo. Que vaya muy bien.